Es normal, lo que voy a hacer es ponerle acá a la calle que mezcle un poquito de siena, le doy así, oscuro abajo porque yo tengo que crear luz, luz que venga a nivel de calle y acá le doy más, ligeramente más, los mismos colores más claros y lo conecto conservar el auto con el perfil blanquecino arriba en el techo no sé si me conviene, entonces, me parece que todavía tengo tiempo de arreglarlo acá le doy un poquito más oscuro y ahora pinto el pinto del taxi esto es fácil, lo pueden hacer, lo pueden hacer, ah no, no con siena, con amarillo ahora pintamos el primer amarillo que usamos, es una mezcla de ocre y amarillo ocre y pinto así y hago que inclusive ese color amarillo se funda ligeramente con el color que puse en la calle acá a la izquierda yo veo que, ah es un ómnibus que está pasando por la calle Colón yo pensé que era, acá en la foto, pensé que era un toldo rojo, pero no se lo puedo poner igual porque a los efectos de la pintura está bien, no pasa nada con eso voy a poner un poco rojo, pero tengo que tener cuidado también porque yo el centro de atención lo quiero acá hay árboles, el árbol no lo voy a hacer verde pero vamos a poner un poco rojo así un poco rojo ahí y ya que está, un rojo ahí y bueno, seguimos un poco rojo en este momento lo que sucede es que el papel ha sido saturado con agua, o sea con humedad entonces yo, no es conveniente, lo puedo hacer, yo lanzarme a hacer una acuarela húmedo sobre húmedo ustedes saben de lo que estoy hablando pero, lo que pasa es que el húmedo sobre húmedo si bien la saturación de agua y si yo solamente levanto pigmento puedo llegar a lograr perfiles nítidos y claros pero prefiero secar, prefiero secar el papel que lleva cinco minutos y para eso, si ¿me lo secas el papel? claro así yo puedo, yo puedo se repete alguna pregunta que me quieran hacer es el momento ¿se puede ser? ¿me se que ese papel? ¿crees que lo seque rápido o lento? es el húmedo pregúnten la gestión pregúnten ¿pero회en que parlo es más velocidad, esa la velocidad y el animo ¿ye? ¿esta es la velocidad? si claro, claro así preguntan mucho ¿sáquenme fotos, estoy fijándole ahora las castañas? Después Diego me photoshopé y poné un pincel acá Yo quiero hacer una pregunta ¿Puedes mencionar que colores exactos tienen la paleta? Para que conozcamos su paleta Y si los puso recién Porque creo que están muy frescos La puse hace La puse en multivídeo Y te di para acá Los colores los puse en multivídeo de Monovirua La puse en multivídeo porque en el trayecto podrían Algunos colores son muy flojos como el rojo Usamos por cualquier lado Pero los colores son El grito y quesa que lo que no quiero usar Hoy acá El azul cobalto Evidentemente no necesito decir Los colores que producen Los pedidos porque me gusta la parte de la máquina El azul cobalto que para mí es el azul verdadero Azul caballero Es un azul galio Porque tiene el rojo de Crimson Abierto Después este es Tita Nocturne Este es un gris Pero no se la recomiendo Yo últimamente hago pintura Primera Muy en tu carrera De poco por otro Con mucho tono Y es un lindo colores Es en inglés Se llama Graphic De Graphico Graphic Drive Es este Acá es lo mismo Después yo Abajo abajo Tengo Hansa Hansa Es el nombre H-A-N-S-A Es un amarillo Muy primario Yo lo diría Es el caballero amarillo Que no es un frío Y muy cápido Y ahora se habla Es amarillo Que es un rojo El rojo El nombre es Yo coloreo Que es el corte Que es el que se llama Aero Pi O Sartén Y le ha Lo de él O Lo de él Es un rojo Es un rojo frío Y es otro En la siena tocada Este es un colore Que se llama Lavanda El único Que tiene lavanda En cuerdas Es de lavanda Y es de lavanda Es de lavanda Es de lavanda Un rojo Que se llama Básicamente Es un rojo Usted dice que Están productos caros Sí ¿En qué marca Si la puede decir? Sí No, no sé Porque Todo el fin de esto La cuerdas Son dos caras Porque El fin de esto Profesional La cuerdas Es decir Que es Que es Que es Que es Que es La cuerdas La cuerdas También Se puede ver No se le va a ir El color Es el papel Que no se le va a ir Que ha pasado De sacarlo Estos papeles Son Huerto Están teniendo La huerto En la guerra Son Es un papel Inglés Es un papel Que es 5% A lo largo Orgán Porque Ya ha sacado El pH Ácido Este papel No Detendió La cuerdas La cuerdas Es 5% A lo largo Es El papel O Los colores En la cuerdas Son dos perennes Duran para siempre Entonces Un tubito De estos De 15 mililitros Que es el tamaño Bueno Ahí no hay 35 Pero 17 mililitros También Pero de 15 mililitros Porque el cobalto Es un cobalto Es un cobalto Es un carro Debe ser 35 dólares Más o menos En el mercado Pero que dura Vaya 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 Los mismos colores Son Es una marca Inglés De norteamericana Que es Daniel Smith Daniel Smith Pero yo uso mucho Wilson Hamilton Se me viene Mucho Pero este Prácticamente Todos los colores Que tengo acá En la paleta Son todos Daniel Smith Bueno Papel seco Gracias Gracias Nada Muchas gracias Se me llegó el papel Está impecable Ahora 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 si viene la parte Debería estar un poquito Más seco Daniel Sigue 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 En esta parte Te la resuelvo yo Todo rápido Yo con eso Me da voy Ahora si viene la parte Difícil Lo que yo Acabo de hacer Una vez que uno Tiene práctica Lo sé con los ojos Cerrados No es nada No es nada Son Es una simpleza Absoluta Ahora si Viene lo que va a ser La pintura Ahora viene la parte De la parte Medular De la misma Que no puedes hacer Muchos errores Puedes hacer errores Pero Tienes que estar rápido En reconocer El error Y ver si lo puedes Arreglar en el momento Y si no Lo otro que yo hago Muy seguido Es yo juego Con el error Dejo que suceda El papel Esteticio Es bueno Para secar Algunas gotas Y ahora Honestamente Como no la hice Tengo que pensar Cómo hacer lo más rápido Posible Y de un resultado Que sea Agradable A todos nosotros Entonces Lo que yo estoy pensando Son los tonos Yo ahora pienso mucho En el tono ¿Cuál es el tono Que voy a hacer primero? Si es el tono Pues yo puedo ir al tono En la acuarela Puedo ir al tono Más oscuro Y quizás haga eso Que sorprende Porque el alineamiento En la acuarela Generalmente es de claro A oscuro Siempre Pero yo pinto Muchas veces De oscuro a claro Y bueno Ahora viene la parte difícil Esta es la parte Que la hace O la perdemos Si no lo hacemos bien Entonces yo voy a empezar Voy a empezar por arriba Claro Voy a empezar por arriba Ahora si Quizás no vaya a hablar Tanto como hablé antes Pero Quiero que sepan Que cuando lo termine La pintura Me pueden hacer Podemos hablar Y me hacen todas las preguntas Que de repente Yo No he mencionado Ustedes observen Que los colores Que yo Que yo levanto Con los pinces Son todos colores sucios Yo no pinto No El acuarelerista profesional No pinta con colores Transparentes y limpios Eso es obsoleto No 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 existe Después les explico bien En este momento Aparte otra cosa El ángulo del papel En este momento En el que está Es muy bajo Yo necesitaría que Si yo estuviese solo Lo haría en este ángulo Que la acuarela Corre un poco más Pero quizás le puedo meter No sé que hay ahí atrás ¿Se cayó? No No sé que hay No hay un rollo De papel Un poquito Pongo vertical el rollo A ver ahí Dale Dale Bueno Gracias Y ya le echo un poquito Agüita Porque ahí tengo Un perfil seco Y yo no puedo Seguir generando Perfiles secos Todo el tiempo Y aparte Tengo que actuar Sumamente rápido Porque el papel se seca Entonces Hago así Y ya empiezo A elaborar El formato Esta línea Es muy larga Que va de A a B Digamos Con cierta longitud Y que no sucede nada Eso tampoco puede pasar Ustedes tienen que pensar Que Todas las líneas Los lavados Todos merecen Una tensión Y romper Con la Con lo que es Este Esto Yo lo estoy inventando No está sucediendo ahí Romper con lo que Es Con lo que Tiene Medio tedioso O aburrido No tiene onda Entonces Ahí ya le hago eso Cambiar el ritmo Sí Cambiar el ritmo Sí Y Agarro un pincel más grande Ahora Acá Acá estamos en una lucha No lucha Es un gran placer Pero digamos Ahora tengo que prestarle Mucha atención Estoy usando colores oscuros El gasiel El siena Yo sé que Ustedes van a pensar Que está negro Está todo bien Está prolijito abajo Sí Seguramente Prolijito Lo tengo que unir La cuarela es divina Es una forma De pintura casual Rápida Y aparte Cuando sabemos Que esta pintura Que yo estoy haciendo Dura No sé cuánto Yo no voy a vivir Para verla Pero digo Va a durar mucho tiempo Otra cuarela Bueno Seguimos Los colores En este momento Para mí No es tan importante Para mí Lo que es importante En este momento Es el tono El tono El tono Y la Y la Y la unión Tengo que hacer Una pintura Que esté unida Y la pincelada La pincelada Tiene que tener También mucha onda Tiene que no No puede ser repetida Y aburrida Y aparte Así Cuando el papel Ahora que está En este momento Está Con mucha Que está Que está húmedo Yo tengo que explotar Esa humedad Lo máximo que pueda Cuando digo explotarla Es seguir Incorporándole cosas Pues yo sé Que en este momento Al tirarle algún color Hago el fusing ¿Se entiende? No No piense Que me quiera hacer El que era con eso Hablar en inglés Cuando salen rápidas En inglés Porque claro El 99% del tiempo Yo construyo Montevideo Yo lo que hago Es pintar No doy No hago workshops Ni nada que se le parezca Pero acá Cuando ya empiezo A venir a las A las zonas más bajas En este momento Yo pienso abstracto Y digo Álvaro Empezá a dejar agujeros Empezá a dejar agujeros Porque necesitas Que te Vos lo que necesitas Es crear luz Crear luz Entonces yo Ya en este momento Yo no sé bien Si usted me pregunta ¿Qué es lo que quieres lograr con esto? Quiero lograr Happenings Cosas Pero no estoy Apuntando a algo en particular Yo necesito luz Y es eso lo que hace Que yo Por ejemplo Acá hay un taxi Entonces le voy a poner El cartel de taxi arriba Ahí sí Ahí hago Un Una pincelada No meditada Pero sí A conciencia Pero después los otros Yo hago pinceladas Que ya simplemente son Son pinceladas Pero también hay una dificultad En esto La pincelada que uno va a hacer Tiene que tener también Finesa Tiene que tener este esplendor Y explotar lo que el medio es Lo que el medio es El medio de la acuarela Es que es pincelada húmeda Pincelada en seco Ser agresivo con el tono Darle Darle un 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 Feeling abstracto también La abstracción es fundamental Este Explotar lo que es Lo que en inglés le dicen Le llaman Art quality El art quality Creo que cuando ellos dicen eso Art quality Significa Que Aparte de todo lo que me querés decir En la pintura Y lo bien lograda Que supongo que la vas a La vas a hacer Mostrame también Que tipo de pincelada tenés Eso también Se analiza muchísimo A ver Que pincelada tenés Que haces 250 mil pinceladas Así Agarrando el pincel de abajo No va Eso no existe Aparte uno Cuando hace eso Denota enseguida Automáticamente Que es un amateur No podés hacer eso Vos tenés que ir con pinceladas Que sean Que sean vibrantes Que tengan Que tengan Que tengan volumen Que tengan Este Acá voy a hacer los balconcitos Que le da un perfil Yo sé que esta parte Aparenta Estar Media No tiene una gran fusión Delicada Digamos De lavado Pero Para mí está bien Porque aparte Yo estoy pensando Que voy a ir con Pinceladas secas En un ratito Pinceladas secas Este Uso un poquito De lavanda Que lo uso Prácticamente Cuando el papel Está húmedo Para Precisamente Aprovechar Que Que lo puedo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Fusing Fusing Fusionar Fusionar Ahí está Fusionar 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 Y hago Y tiro algunos así Pero más o menos A A lo que venga Y ahora Lo que para mí Es fundamental Es Esto no puedo tirar así Vendeme Yo voy a volver A esta zona Estiro un poquito De agua Voy a volver Pero lo que es fundamental Es rápidamente Moverse a la izquierda Y unirlo todo Unirlo porque La acuarela es Y toda pintura No es concepto Inherente a la acuarela Toda pintura Tiene que Tiene que tener Un gran poder De unificación Es una Unidad Sólida Es un solo tema Es una sola Historia Ahí está Y ahora Vamos al edificio Este Acá abajo Lo Levanto un poco Más de oscuro A mí lo que me interesa Como ya se lo dije Anteriormente Es el tono No es el color Porque Para nada Me es importante O sea Relativamente importante Lo que es importante Es el tono El tono Que tono estoy usando Entonces yo lo oscurecí Evidentemente No levanto agua Saco agua Con la ayuda De la esponja Y ¿Se acuerdan Lo que yo le dije? Cuando llego acá abajo Que está el taxi Y está todo El La ciudad Moviéndose Con la energía Habitual De De Córdoba Entonces uno tiene que Generar estos espacios Este es un pizel Chino Hace poco Estuve en Shanghai Y es buenísimo Es de pelo Los chinos pintan Con pelo de lobo Y estos pinceles También tienen que ser Si ustedes Van a tomar la acuerela Profesionalmente Tienen que ser Pelo de Seibo De Yardilla Pelo de ardilla Pero este Este es pelo de ardilla Pero los chinos Pintan Y que pintan Buenísimo Porque las acuerelas Los chinos son Divinas Son muy capos Los tipos Este Usan pelo de lobo Y no saben La La El tipo de pincelada Que 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 ejercen Como Que bien Que se Que están Buenísimos Por eso que pintan Tan bien Ahora le voy a explicar Otra cosa más Pero Primero Esto Esto No Esto no lo puedo dejar Así nunca Entonces Me voy a la banda De vuelta Con un toque De siena Más Lavanda Lavanda Es un color En la acuarela Que tiene mucho blanco Entonces No es No es un color bueno Para el No es un color bueno Para Para los lavados Grandes Es un color Para ser mezclado Y lo que hace Lavanda Agrisea Automáticamente La tinta neutra Que también Yo la he mencionado Tiene ese Perfil ¿No? De O sea El beneficio Que da La tinta negra Es Que neutraliza El color Como la palabra Ahora lo dice Acá este edificio Yo lo estoy tratando De hacerlo Quizás un poquito Más caliente En temperatura Porque eso es otro Factor Fundamental En el arte Es la temperatura Del color Pero se me fue Muy cálido Entonces lo que yo hago Es simplemente Puedo ingresar Un poquitito Sin que se note Porque Ahora le estoy metiendo Un poquito De turquesa Pero vos no podés Mostrar que usás Turquesa ahora Porque prácticamente El ABC De la pintura La paleta Que ya te comprometiste Usar No muestra El turquesa Entonces no lo puede mostrar ¿Me entienden? ¿Se entiende? Pero quiero enfriarlo Más Y no No se enfría Yo no sé si Daniel Pito Habrá usado Mucho Le habrá dado Mucha temperatura De papel Que no lo enfrio De ninguna manera Y yo lo que quiero agregar Que si en el supuesto caso Que me salga mal M es el responsable Si me sale mal Porque acá No logro enfriarlo A mí me parece Que A mí me parece Que O Hay una trama Ahí que de repente Yo desconozco Que querés que me salga mal Capaz que hay una Pero Yo les digo una cosa Que este ha sido El hobby de mi vida Y lo disfruto como loco La verdad Pintá la cual es divino Es un placer Me está quedando muy caldo Una pregunta Una pregunta ¿Por qué Cuando hiciste La última pincelada O sieste con agua Acá ¿Cuál sería la función? Es de De mezclar Pretender que el color Se siga mezclando Más que nada Es eso Yo estoy En completo control Del Del Este lavado Lo estoy controlando No tengo problema ninguno Pero quiero que haga Más fusión Que se funda El perfil este Que a mí me gustan Las pinceladas en seco No sé si ustedes pueden observar Este edificio acá Que evidentemente denota Una pincelada Bastante obvia Seca Me gusta Pero es demasiado Obvio Yo no puedo dejar Que pretender Por ejemplo Estas cosas que hago así También me gustan Se me ocurrió Este edificio famoso Este Tiene algunos perfiles Que los voy a Todo También lo tengo Que lo tengo que hacer Súper rápido Porque el tiempo No es que el tiempo La acuarela se me va Si no Se me seca Y yo no puedo Pretender que Esta acuarela se me seque Sin fundir colores Y Acá hay un chorrete de agua Que No está bien Lo voy a corregir Espero que no sea Y se acuerdan Que yo les había dicho Que había una luz Cuando hice el dibujo Si no traje un pincel Finito Que uso mucho Lo voy a hacer con este La luz De Tengo un pincel finito Que los hace mejores Estas leyes Yo tengo una Que se haga mal No Ya no confío en nada En vos Porque veo Me parece que La trama acá Es que Ponerme en dificultades Pero Por lo menos Ahora tengo una razón Si yo me tengo que escapar De acá De este edificio Porque me salió mal Me voy a escapar A aquella puerta Hasta ¿A dónde salgo? Por allá Pero digo No me van a seguir ¿No? Cualquier cosa Vos Yo Al resumo Me llevo en la obra No No Lo que hace Sí Claro Pero aparte Yo tengo que coordinar Con alguien Que me levante Todos mis petates Acá Porque yo Me voy corriendo Yo te levanto la paleta Me voy corriendo Esa que debe ser Un nuevo neozelandés Esa Un caldeano Álvaro Cuando empiezas Avances desde esa línea Hacia abajo Hay que subir el soporte Un poquito ¿Cuál soporte? Hacia abajo En la capa ¿Cuál soporte? La misma madera La subimos un poquito Ah Claro Cuando uno pinta La pintura Que es muy obvia No 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 me gusta Me gusta En este momento Lo que yo estoy pensando Es cómo Creo que lo dije Su máxima exponencia O sea ¿La acuarela qué es? Si ustedes Que son seguramente Amantes del medio Dicen Cerrar las ojos Y yo te pregunto ¿Qué es la acuarela? Vos me decís Mira Espontaneidad Una pincelada Que sea Que tenga onda Que sea seco Por ejemplo Explotar La acuarela clásica Es húmedo Sobrehúmedo Y seco Y la tenés Y tenés que Tenés que llevar Las dos Manifestaciones Del medio A su máximo Máximo esplendor Todo el tiempo No podés Pintar con miedo O decir Ah Es que tenés que lanzarte Tenés que hacerlo Si no Nunca se va a lograr Un trabajo Que resista El testeo Del tiempo Siempre va a ser Una cuadrera mediocre Tenés que Largarte Y ahora Viene una parte Embromadita ¿No? Que es Todo lo que sucede Acá abajo Acá le podría poner Una pincelada en seco Hay un sector Que es Muy húmedo Sobrehúmedo Le puedo poner Una pincelada en seco Pero Lo que hago Es dificultar La finalización De la pintura Quizá No sea un No tenga una razón Desde el momento Digo De demostrar algo Muy particular Y no merece la pena Que lo haga No es nada Entonces me parece Que lo voy a obviar Acá estoy poniendo Semáforos Aunque no aparezcan Todavía Ahora vamos Al taxi Al taxi Ahora este Me quedó más oscuro Que este Pero está Tendría que ser al revés Pero lo que pasa Que yo Mi intencionalidad O mi deseo De enfriarlo Le fui dando mucho Pero está bien Ahora Vamos al taxi Y No se puede pintar Un taxi O cualquier objeto De una forma O al menos a mí No me gusta Hacerlo de forma Muy predecible Sonza Tenés que Tenés que Tenés que explotar Lo que es el medio Quizá ya lo repetí Varias veces Pero es algo Que yo tengo Muy presente Eso Si yo estoy pintando Acuarela Yo tengo que ser Máximo impacto Máximo impacto De lo que Los dictámenes De la acuarela Son ¿Qué es la acuarela? Tal cosa Entonces tenés que ser Explotar Eso que vos pensás Que es lo que sostiene Y lo que hace que yo Ame tanto a este medio Explotarlo en su máxima Exponencia Posible No podés Pintar Con miedo O pensar Ay Me va a salir O La acuarela No resiste Eso No puede ser Yo por ejemplo Acá Pongo énfasis En pinceladas Para mí Eso es fundamental ¿Qué pinceladas Estoy desarrollando? No Si logro El objeto Creíble Y que Ustedes piensan Ah, vea Pinto realmente Un taxi Ahí que viene No No Ahí se me fue Una pincelada De más Larga Esta Sí Un poquito Le puedo poner Una persona Más adelante Le tengo que ver Más amarillo Más amarillo Es un taxi amarillo Más o menos No Tengo que dar Más cosas Pero Hasta ahora Por ejemplo Acá cayó un poco De amarillo Sin querer Yo le puse Y no Eso Eso sí No tolero Que esté el amarillo En mi zona De mezcla Uso El tissue Para Y voy a sacar Más color Porque Ahora se me tornó Medio rojizo Uso Más el gris Un gris Que no se lo recomiendo Si no tienen experiencia Porque este gris Es extremadamente opaco Pero Yo acá voy a poner La sombra Del auto Que viene Hacia nosotros ¿No? Esto Simplemente Bueno La tengo que terminar La sombra del auto La tengo que terminar Ya Concretamente Porque si no Entonces la voy a tratar De hacer lo mejor posible Ahí ustedes ven en la foto ¿No? Que hay sombra Sí Tengo que tener cuidado Que no Que no Caiga de manera Extremadamente Obvia Y Y Entonces tengo que jugar Con chances Tengo que arriesgarlo Arriesgarlo Tengo que mojarlo Ver qué pasa Yo no puedo Tienes que elaborar Un poco más No El taxi Si lo quisiera hacer Perfecto Lo hago perfecto Pero no es La función de la acuarela La acuarela Tiene que denotar Accidente Un Este Un Un approach Totalmente casual Y rápido El ejecutante Sabe lo que está haciendo Pa 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 No podés dibujarlo Y Tengo que hacer También La ventanita Que tampoco Me puedo ir Mucho del color Porque sería Medio obsoleto Que yo ahora Le agregara Tengo que usar Los mismos grises Y todo Parecido Por eso voy siempre Al mismo Este Pool De agua Está muy frío ¿Ves? Esas son las cosas Que ustedes tienen Que protejar Siempre Temperatura Color Y ustedes tienen Que tener Algo Que te diga Ajá Estoy yendo muy frío Ahora O algo Que les diga A ustedes Ah Me estoy yendo De la paleta Que yo Quería Que quiero Plasmar En esta pintura Me estoy yendo No, no, no No es fácil Pero al mismo tiempo Es Como dije anteriormente Es un placer Más o menos Más o menos Sí Un autito Así nomás Todo el trabajo Que lleva Vamos a poner Más amarillo Y ahora No se puede dejar El auto solo Como bobo Bobamente Ahí en el medio Entonces claro Sí, ahora Hay que empezar A ponerle gente Alrededor Y sacarlo Este Y después Otra cosa Que yo La Ustedes observan También un poco También como pinto Las personas No, no soy Yo no soy Ortodoxo En ese juicio Por ejemplo Ahora voy a empezar A mostrar gente Ahora viene la parte Que tampoco Puede fallar mucho Acá hay una persona Al lado del taxi Miren con la Ustedes lo pueden hacer así Mirá Mirá No, no Un poco más grande Capaz que me sale Mal Sí Pero yo primero Les doy esto así Todo un tono Fijo Único Miren ahora Voy a hacer una montaña Tienen gente acá Mirá como se la hago Y después Después que hacemos Las pinceladas locas Que son fundamentales Porque tenés que mostrar Lujuria Pincelada Que es la acuarela Mirá las patitas Las hago todas raras Y después hay otra cosa Que este individuo Que está acá Que le voy a sacar Un poco de color Después le hago la cabeza Y todo Ah Le termino un poco más El pie acá Este individuo Tiene que estar De cierta manera Unido a estos Cuatro o cinco Porque yo se los digo Se los dejo A su libre Interpretación Cuánta gente hay ahí No interesa Pero lo que sí interesa Que este individuo Tiene que estar unido Yo ya eso Ya lo uní Ahora Toda esta secuencia De gente Que está acá Que luce Rara Hay que romper Esa monotonía De línea Porque es muy Tiene una línea Que va De un mismo ancho Entonces un individuo Uno de ellos Tiene que sobresalir Uno de ellos Tiene que ser un poco más Le voy a poner Y un body language Que indique Que está caminando Una cosa Sí Más o menos Y una rara Más o menos Y a este Que es fundamental No me está quedando Tan bien No, pero hoy Lo voy a corregir Pero Lo primero que voy a hacer Es un poquito más De amarillo Por ahí Después Necesito La misma sombra Como que está llegando El taxi Y después La sombra De todos los individuos Que están acá Pero No se puede repetir Las sombras Todas iguales Porque queda también Medio sonso Lo otro que hay que hacer El taxi Tiene las luces Prendidas Está apretando El freno Y por lo tanto Salta El rojo Del freno Ahí De esta zona Ahora me vamos Para esta Esta me ofrece También otra dificultad Que es Si yo tengo Todas estas personitas Acá Con determinado Formato Y tamaño Yo tengo que romper Simetrías O sea ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo poner una persona Grandota acá Caminando hacia nosotros Y de repente Dos o tres chiquitas Por acá Y uno solo Apartado acá Eso puede ser Una Pero lo que pasa Que si yo hago Una persona acá No puede competir Con esta ¿Se entiende? Yo serían los dos O sea Si yo pongo Una persona acá Esa persona Tiene que ser enorme Hasta acá Que no lo quiero hacer Ahí surge un problema Porque si yo le hago De este tamaño Compite con él Si le hago así Queda muy grande A no ser que la haga De este tamaño Yendo hacia allá La haga de este tamaño Debo pensar Y bueno Me la juego Lo hago Lo hago tamaño grande A él voy a volver Le puedo poner Una bolsita atrás Una de esas Mochila Y lo dejo Con un color crudo Así Digamos Este Hasta le puedo Colocar un poquito Del verde turquesa Que yo no lo quería Mostrar en los lavados Pero acá Que es centro de atención Si lo puedo hacer Y lo que voy a hacer También Es Oscurocerle El pelo Si hay algo Que no No me fumo Para nada Es los hombres pelados A este le voy a meter Pelo Mucho pelo Hay algo O sea Que no puedo ver Por eso Por eso los miro Y una mata El pelo Acá arriba Que barro Bueno Vamos acá Necesito un pincel Un poco más grande Al poner una persona grande Ahí no se te va El punto Sí Yo corro el riesgo De que se me vaya Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Que va caminando Así allá Bueno Como él Lo puedo poner Blurry O sea Blurry Difuso Difuso Lo puedo poner Un fuego difuso Claro Quizá Antes de ponerlo Puedo poner Muchas personas Chiquitas Pero queda A ver Yo veo Yo veo Veo como salgo Veo como salgo Veo como salgo Allá está Y empiezo acá Acá empiezo así Vamos a hacer así Oh Gracias Sí Ya está Que déjala así Oh Eh Sí Ya va a quedar Una persona grande Acá Entonces Pero era La calle Colón Imagínense Todos los Los peatones Caminando Haciendo Y acá Esto que está sucediendo Acá Es un aspecto De simetría Tiene mucha simetría ¿No es cierto? Eso en arte Se tiene que romper No podés nunca Tener simetrías Entonces Automáticamente Tengo que romper Esta simetría Poniendo Otro individuo Todos están usando Cosas oscuras Es como Un complot Usar ropa oscura Una manifestación Sí Una manifestación Ahora yo rompo Yo rompo La simetría Ligeramente Este lo tengo que hacer Un poquito más Grandote Ahora Todas estas cosas En el rubro arte No se pueden enseñar Esto es Esto Esto es lo que El artista siente Es lo que dicen En inglés El gut feeling ¿No? Es el sentimiento Me da pena Traer el idioma Que es totalmente Foráneo a nosotros ¿No? ¿Cómo se diría? Un sentimiento Que vos tenés Que tener una sensación No, no me está Quedando bien La tengo que Es una sensación Y en el rubro En el arte Eso no se puede enseñar ¿Cómo vas a enseñar A un individuo Y decir No, ahora tenés Que tener la sensación De que no te está Quedando bien Cambia tu sentimiento Ya Bueno Esta zona La voy a ocupar Ya está Decisión tomada Y la voy a La voy a ocupar Con Algo así Más Otra 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 Y ahora Sombras Ya está Que sea lo que Dios quiera Ponemos algunas sombritas Y Esto de que yo me alejo Fundamental No es ningún teatro Estoy continuamente Todo el tiempo Con los ojos míos Están No están Están fuera de foco Yo estoy Prácticamente En este momento Todo este tiempo Con los ojos Fuera de foco Y cuando me voy para atrás Miro la forma ¿Qué forma estoy desarrollando? Puede ser que me esté quedando Un poquito grande Estoy inundido Son sombras Ah Estas sombras Las juntamos acá Y así Ahora usamos el spray Tendríamos que Que sea Otra sombra más Ya Mi pintura Se ha ido Totalmente Fuera De lo que es La foto Esto es Creación Pura O sea Es la verdad No Ya La parte De adelante Es Muy diferente A La foto Y me parece Que Voy a tener que Alargar un poco La sombra Del auto Y cubro Y cubro Y cubro Y este lo hago Más grande Y ahora Una piscina Una piscina En seco Una piscina en seco No sé No sé Que venga De allá arriba Una acá Y otra Que venga Quizá otra Ahora Ya estoy En el último 25% De la pintura El último 10% Digamos Ya la tengo Dominada Ahora hago Empiezo a flotar El beneficio De las pinceladas En seco ¿Cuánto hace que estoy Pintando más o menos? Yo le dije 50 minutos ¿Cuántos? 45 Bueno Está 10 minutos Más Ahí tranquilo Sí Tenemos tiempo Tenemos tiempo Alvar No está bien No Después Me pueden preguntar Todo lo que quieran Necesito un poquito De blanco Bueno ¿Sabes? 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 Ah Los árboles Hay un árbol Sí Vamos a poner el árbol Y el árbol Yo no pinto verde No pinto verde Pinto el mismo color Que el mismo color Que estoy usando acá Y le hago pinceladas en seco Hay un blanco Un crema Fíjate Si Un árbol Está Perfecto Perfecto Un arbolito Ahí Ah ¿Quieren que pinte Un poquito Algunos Algo de foliaje Acá Pintamos un poquitito De foliaje Usted está pensando Que esta pintura Es espantosa No me esperaba Esto de vos Álvaro La verdad Es espantosa La verdad Es espantosa Sin embargo Yo no opino lo mismo Está quedando divina Ahí se ve horrible Es la verdad Mirá Mirá Ahí no está terminada ¿Se ve? Sí Sí ¡Sí! 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 bueno, preste atención la estoy por terminar mirá que carácter todas las ventanitas allá un poco más de árbol ustedes lo que están viendo y te lo juro que lo digo, no es un acto de vanidad para nada pero ustedes lo que están viendo es una acuarela profesional no es la acuarela de escuela y yo me tienen que creer, yo estoy en contacto con firmes, a nivel altísimo de acuarelistas ustedes lo que están lo que yo estoy demostrando acá es un approach dentro de miles pero si vos vas a pintar acuarela no es pintar de forma obvia y ortodoxa el arte en eso no tiene andamiento no va a andar nunca uno tiene que mostrar su perfil cómo es uno cómo la pintás mostrar mostrar que tenés que tenés no quiero usar la palabra H-U-E-V-O-S que se usa mucho en las parcialidades pero tenés que tenés que tener eso tenés que mostrar agallas mostrar agallas y mostrar que sos vos el que estás en total dominio de la pintura y que la acuarela es una acuarela contemporánea y aparte de la cosa que esta acuarela tiene muchas connotaciones de lo que es la acuarela figurativa y el pintor tiene que tratar ya que te gusta la acuarela figurativa tratar de escapar a la ilustración de la manera más rápida y contundente que lo puedas no podés ilustrar la ilustración es 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 una es 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 artesanía esto es arte arte el arte no es no se no se puede enseñar el arte el arte tiene que tener visión esa es la palabra visión visión tener una visión y explotar explotar ya sé que lo dije muchas veces pero sigo diciendo explotar lo que el medio es uno que pinta acuérdate vos tenés que preguntar ¿qué es? ¿qué es la acuarela? a ver ¿qué es? la acuarela es esto y no es un acto vanidoso para nada como decía el héroe de los uruguayos que era Artías él decía mucho con la verdad no ofendo ni temo es la verdad y ustedes están en este momento como estoy diciendo la verdad no temo y estoy diciendo que esta es una es una postura es un approach de un pintor profesional de la acuarela espero que me entiendan bien lo que quiero decir vos no podés pintar tomando una tacita de té y comiendo escones y sentado y sentado una sillita ahí muy y de repente atendiendo el teléfono cada dos minutos atendiendo el teléfono ay ¿cómo estás? ¿cómo estás? no yo cuando pinto cuando pinto allá cuando estoy en Montevideo pinto pinto y pinto entonces muchos amigos míos me llaman me dicen che algo ¿la mejor idea nunca ha salido comiendo una ensalada? ¿lo qué? ¿la mejor idea nunca ha salido comiendo una ensalada? no claro sí está bien no pero yo a mis amigos les digo este no no puedo loco no vengas no te puedo ver pero pará estoy a la el estudio mío está no sé si usted en el estado de Montevideo está al lado del mercado del puerto que es un lugar al lado y muchos me llaman me dicen che estoy acá en el mercado del puerto terminando de almorzar sé que estás ahí en el estudio veo que hay luz te voy a visitar le digo loco no pero pará estoy acá no no vengas pero que y lo que pasa si yo estoy en esto metido en esto así como estoy ahora no puedo atenderlo no podés atenderlo bueno estoy terminando así que para todos ustedes aquellos digamos que necesitan me puedo quedar después que la termine todo el tiempo que ustedes necesitan si quieren hacerme preguntas este pero ya prácticamente la tengo muy dominada la pintura ahora lo que voy a hacer son unos pajaritos en el cielo porque me parece está muy vacío el cielo se han dado cuenta con la fineza y la dedicación y las horas de pensamiento que le di al foliaje de los árboles eso ya y ahora ustedes se observen más o menos que las como como dedico a los pájaros que atención que le doy que bárbaro mirá mirá como la hacés ¿cuántos pajaritos quieren ustedes? Córdoba tiene muchas palomas ¿palomas? ¿cuántos pajaritos? vamos a ponerle un conjuntito pajarito que sale de este balconcito no hiciste el pico Álvaro ¿qué? no hiciste el pico no te digas si hay un color naranja dentro el bolsillo le va a hacer el pico ahora voy a hacer el pico pero no voy a hacer un pico pero no voy a pintar palomas voy a pintar gallinitas en el ¿no hay? está ahora vamos a poner un poco de rojo en los semáforos para alegrar esa zona y otra allá y algunas caritas que uso el amarillo ocre por ejemplo este individuo este viene hacia nosotros este viene este va de costado este viene este se va andate vos vení vos vení vos andate y aparte le ponemos también una camisa y él tiene acá una camisa blanca la mochila y quizás otro así si Daniel cuando yo la termino acá se pueden prender las supongo que si yo le saco el tape que tiene se puede prender las luces para que la gente lo ve no o por lo menos este no 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 yo te digo pero no saquen fotos todos al mismo tiempo porque yo dejo la pintura acá para que saquen todas las fotos que quieran cuando yo la cuando yo levanto el el tape van a tener mil opciones y muchos momentos de sacarle fotos no se preocupen por eso aprecienla y dejen espacio también yo estoy asumiendo como que va a ser un éxito rotundo te digo aprecienla dejando que el vecino pueda ver también y después ¿está? ¿a qué hora la rifamos? ¿ya es la rifa? ¿cuándo? tampoco la quiero decorar con muchas cosas después empieza a ser media zona se lo puede acá acá hay uno que está usando un paraguas eso es paraguas ¿viste? porque es para el sol ahora que lo veo digo pero parece un paraguas que tiene atrás entonces está se cubre el sol alargamos las patitas y todo esto es simplemente cuando uno llega a este momento es placer absoluto del artista porque dice ya la tengo hecha lo que hago ahora me divierto poniéndola es como un tune up ¿no? ¿entiendes? le estamos haciendo el afinado final como el maquillaje ahí está ahí está me olvidé traer los clíceres finitos y las líneas claro yo pensaba hacer líneas con esto es un gran riesgo pero la voy a firmar a firmar sí con el gris con este ahí ya la tiene la calle Olmos y Colón bajo la óptica ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? en este cuando yo lo sé ahora si quieres prender la no necesariamente todas las luces pero de repente algo que le puedan ver quédense ahí pueden sacar fotos de distancia después yo la dejo la pintura ahí en el piso o en el escenario ahí ustedes caminan y sacan la foto se la muestro en este ángulo primero es aplausos aplausos